Academia de Baile Academia de Baile Academia de Baile Academia de Baile Vivir sin tu cariño es mejor morir Yo no sé por qué vivir en él Yo me quiero y me soy yo Vivir sin tu cariño es mejor morir Yo no sé por qué vivir en él Que te quieren y él soy yo